Hoy le vamos a hacer muffins Y vamos a echar este ingrediente Yo lo voy a echar Paso uno, creo que es huevo Paso uno es huevo Cuidado Ay no lo hace muy poquito Le voy a echar Mucho ¡Hombre! ¡Tito! ¡Tito! ¿Verdad? ¡Tito! ¡Verdad! ¿Verdad KiteENS? La tengo que tomar a ver el video Que es una amiga de nosotros Ahora voy a poner la vainilla Arde poco ella Pero si le echan mucho Ya me quedé Ahora voy a echar dos harinas Uno No le gusta que lo graba Otro Listo Si te lanzas Espera, espera No, no, no Y voy a echar la rosa A ver nunca Miren el helado Miren 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 Acá están los dos terrazos Me ayudó Aquí es donde va un rosa Ahí van a poner para hacer los muffins Acá un poco de resaltito Y bueno, ¿qué es lo que robó? Yo la voy a echar con esta Nicole va a ayudar con Luca a poner las patillas No Luca lo pone Luca lo pone y yo Y yo lo hago Yo la he hecho y pongo No, no Deja No Deja Deja No 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 a ver y ya yo le he hecho y puedo ver la patrita no, en realidad no, en realidad no, 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 no no, 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 no ahora voy a hacer algo pero ahí y lo pongo así espere y se le ativa así no, 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 no el cuchero casi yo no voy al cuchero con una cuchara y yo con otra así, casi un poco rico así, así, así a ver, corte y así mami 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 ¡Gracias! Con la cuchara de gaseos ¿Quieres cerrar? ¡Que yo diré! ¿Me da ni con permiso? ¡No, yo lo he cerrado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y puedo moverme a esta cosa! ¡Pumbo! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Pumbo! 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 La una, la una La una, a ver que va a probar primero Lucas, eso Dime, no! Es el treno Dime la una Ahora es No, después ya tenemos el tren No! Ahora lo van a probar y después le vamos a dar el puntaje ¿Pero lo probaste? Mira Súper Mira Está molucos Y la suena Bueno, que puntaje le dan Mira Mira, acá hay 1, 2, 5 ¿Cuánto le da? ¿Qué puntaje le das, Nicole? 8, 9, 6 8, 9, 6 Samara? ¿Qué puntaje le das? Muy bien Muy bien, casi, perfecto ¿Vuelve? Le faltó algo ¿Qué? Sí Le faltó algo ¿Qué? ¡Eres 2, 5 7, 12, 5